Hola, buenas tardes. ¿A qué andamos? Un jueves más, para hablar de la sistémica. Vaya, vaya. Bueno, vamos a esperar un poquito, a ver si se apunta alguien más. Y para empezar a hablar del tema que nos toca hoy, que es el perdón. Un momentito, voy a hacer una pregunta, así, ya está. Ahora, es el tema de hoy, nos lo sugirió Merce, que es una de nuestras mujeres de la comunidad de Todos Vibra, y de las que les gusta participar, y sugerir, y comentar, y hablar, y de todo. Es lo que nos interesa, ¿no? Estar, hacer un canal que, bueno, que hablemos y compartamos y aprendamos cosas, entre todas. Si estamos calladas, pues, ya hemos estado mucho tiempo calladas, ¿no? Ahora ya toca, pues, decir dos o tres cosillas, nada más. Claro, en fin, pues, Mercedes nos dijo que, ¿qué tal el tema del perdón? Tengo la sensación, hola, muy buenas, tengo la sensación de que hoy voy a, igual, fijaros bien, estaros atentas, porque igual hoy, en algún momento se me va la palabra de perdón, que es el tema que nos ocupa hoy, a culpa. Y es porque van súper unidos, van súper unidos. Y, bueno, había pensado que, ya que estamos, vamos a hablar hoy del perdón, de cómo se toma el perdón desde la mirada sistémica, pues, que otro día sería interesante hablar de la culpa, porque la emoción de la culpa y el patrón, porque en realidad la culpa es un patrón aprendido, está súper unido al perdón y también se ve desde un lugar súper interesante en la mirada sistémica, muy bello. Así que lo he anotado en la lista de temas que podemos trabajar para un próximo día. Y, bueno, dándole vueltas a cómo entrar hoy al live, ¿no?, con el tema del perdón, me he acordado de cuando era hola, me he acordado de cuando era yo profe, y me acuerdo que cuando nos tocaba hacer patios, pues, siempre algún conflictillo que otro había, ¿no?, a ver, somos humanos. Y me acuerdo que venían, ¿no?, los niños, no tenían herramientas de solución de conflictos entre ellos, ¿no?, y entonces su herramienta era, pues, me voy a la profe y le digo que me he peleado con patatín y que me ha hecho daño o que me ha pegado o lo que fuera, ¿no? Y nosotras las profes lo que solíamos hacer era, Venga, pues, vamos a llamar a patatín y vamos a hablar, ¿no? Y entonces juntaban los dos niños y decían, ¿qué le has hecho? Y el otro así, ¿no?, con la carita para abajo, pues, le he pegado. ¿Y por qué le has pegado? Pues, porque me ha quitado el bollo. ¿Tú por qué le has quitado el bollo? Y yo, en fin, tatatatata, y entonces al final, al final de todo esto, generalmente se terminaba diciendo, pues, fulanito, pídele perdón a menganito. Me acuerdo de eso tanto, tanto, pídele perdón. Y el niño bajaba así la cabeza, ¿no?, decía perdón. Y ya se iban, salían corriendo y, ala, a jugar. Y había muchas veces, había muchas veces que había el conflicto y llegaba no sé quién y se lo decía la profe. Y entonces llegaba el que lo había hecho y decía, ¡pero ya he pedido perdón! ¡Pero ya he pedido perdón! ¡Ya está! Pues, esto no es lo que hay que hacer. Pues, yo ya he acortado el camino. Yo ya he pedido perdón. ¡Nos podemos ir a jugar ya! ¡Ya lo he hecho! Y me ha venido a la mente estos momentos que yo vivía ahí porque el tema del perdón es un poco así. Es un poco así. El perdón hay veces que se utiliza como herramienta de escaqueo. Yo lo hago, pido perdón y ya está, arreglado. Y lo hemos aprendido, lo hemos aprendido en el cole. Y dándome cuenta, pues, yo, durante 15 años, he ayudado a que eso ocurra, que eso se aprenda así. Porque al fin y al cabo, aunque haya habido entre medias un diálogo, se termina con, venga, pues, pídele perdón. Y hay que escuchar bien lo que estamos pidiendo al otro. Pídele al que has herido o al que has ofendido, al que has abusado, pídele, además de que te haga, de que le has jorobado, además, pídele perdón. Pídele que te perdone. No. Eso no, 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 no puede ser. Y desde la mirada sistémica, ahora ya que estoy aquí metida y que lo veo, pues, tan claro y tan fácil y tan bonito, no, madre mía. Si hubiéramos aprendido desde otro lugar, ¿no?, a decir las cosas desde otro lugar, a sentirlas, a sentirlas como son, pues igual no hubiéramos aprendido a hacer esto, ¿no? Y era por ahí por donde quería empezar porque no nos damos cuenta, pero al fin y al cabo, desde chiquititos, estamos aprendiendo a hacer las cosas que nos enseñan los mayores. Al principio en el sistema del núcleo familiar y enseguidita a los tres años, si acaso, ¿no?, en la escuela. Y luego ya la cultura, en fin, la sociedad, los amigos, bla, bla. Entonces, a ver, Hellinger decía, y esto era, esto es súper bonito, que que no, que no se debe pedir perdón. no se debe pedir perdón. Y es que, en realidad, ni uno debe pedir perdón ni el otro está preparado en ese momento para perdonar nada. Y además, es que, desde la mirada sistémica, ¿os acordáis que os he hablado muchas veces de que es importante el equilibrio, ¿no? Tenemos otros likes donde hemos hablado de eso, ¿verdad?, de que si queremos una relación que sea sana, tenemos que estar siempre un poquito buscando el equilibrio. Siempre, si uno da, pues el otro un poquito más. Si el otro joroba, pues el otro joroba, pero un poquito menos. ¿Vale? Y con esto, con esto funciona lo mismo. Vamos a pensar cuándo tenemos que pedir perdón. Tenemos que pedir perdón cuando, cuando hemos hecho algo que no está bien, cuando hemos hecho, cuando hemos hecho daño a alguien de algún modo, consciente o inconscientemente, a poder ser conscientemente, ¿no? Y, entonces el asunto no está en, bueno, la he cagado y ahora ya, bueno, pido perdón, el otro me perdona y seguimos para adelante, que aquí no ha pasado nada. Eso es lo que ocurre cuando damos, cuando pedimos perdón, que le cedemos, le, no, encima no le cedemos, es como, encima le hacemos al agraviado que asuma la responsabilidad de nuestros hechos, de nuestras acciones. Eso es lo que hacemos cuando pedimos perdón a otro. A lo mejor nunca habéis caído en, no, pero ¿qué me está contando esta? No, si yo pido perdón, lo pido, pues, pues, de verdad, con, con gana de, pues, me arrepiento y, y, bueno, la he cagado y, 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 en fin, sí, 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 yo no dudo de que todos lo hagamos así, pero el hecho objetivamente hablando es, y desde neurolingüística es fácil verlo, que pides perdón, lo pides, estás pidiendo que el otro tome la responsabilidad de asumir la carga de tu acción y el otro es el agraviado. Por eso, Hellinger decía que, que no debemos pedir perdón. Además, porque, cuando pedimos perdón, nos colocamos en una posición así, uno arriba y el otro abajo. Nosotras, cuando, es que lo hemos vivido siempre, si nosotras decimos, cerramos los ojos y pensamos en te perdono, te perdono, ¿dónde te estás colocando? Te estás colocando por encima del que ha hecho el daño, digamos, ¿no? Te estás colocando por encima, te pones en una posición de superioridad porque no le permites a esa persona que asuma su responsabilidad, no le permites que tome acción, tome su poder y asuma y arregle si es posible lo que ha hecho. No le dejas. Si le perdonas, ya está. Tú haces y deshaces. Tú recibes y ya. Y eso es lo que desde la mirada sistémica buscamos enseñar, que no necesitamos perdonar, no necesitamos perdonar a nadie y a ser posible no necesitamos pedir perdón a nadie. qué es lo que deberíamos intentar conseguir o intentar integrar en nuestro vocabulario, en nuestro día a día. En vez de decir te pido perdón, pues decir lo siento. Oye, lo siento mucho. No es lo mismo y no se siente igual. Os podéis dar cuenta si cerráis los ojos. Después, cuando vayamos a la última parte del live, haremos un ejercicio para que para que lo viváis. Si decís lo siento, estás asumiendo tus emociones. Lo siento es que lo estás sintiendo en el cuerpo. Si no, ¿qué es lo siento? Si no sientes nada, ¿qué es eso que estás diciendo de lo siento? Lo siento es me siento mal. Decir lo siento permite al otro que te pueda que pueda seguir contigo en una relación de equilibrio porque él ha sido dolido y está escuchando que el que le ha hecho daño también siente dolor y siente arrepentimiento porque lo siente, lo está sintiendo. Si yo pido perdón te pido que me perdones. El otro dice que bien encima ni lo siente y encima yo le tengo que perdonar. Por ahí no va el asunto. ¿Os acordáis también del tema de la sistémica sobre el respeto? He hablado un montón de veces sobre el equilibrio que es intentar no ponernos uno por encima del otro y del respeto que en sistémica todo el tiempo la base es el respeto al 100% de cada uno no solo del otro sino al 100% de mí. El respeto es básico en esto. Si yo no me tengo respeto por ejemplo si yo no me tengo respeto pues entonces no voy a asumir la responsabilidad de mis acciones porque me va a dar igual. Y si el otro no me tiene respeto lo que va a hacer es perdonarme porque total te perdono si no pasa nada. Esto ocurre mucho en las parejas las mujeres tenemos mucho esa tendencia a perdonar. Se le olvidó no sé qué lo justificas con cualquier tontería y bueno si es que tal le perdono te hizo no sé cuántos sí pero te perdono y te perdono y te perdono y te perdono y te perdono ¿qué está ocurriendo cuando estás perdonando y perdonando y perdonando durante años a tu compañero o compañera pues que te estás colocando en un lugar tan alejado de él y tan superior al otro que llegará un día en que este de aquí diga pero pero si es que yo ahí no puedo llegar si me lo perdona todo ¿qué hago? No puedo ahí no hay nada que hacer ahí no hay nada que hacer como llego yo ahí y se va se va porque este vínculo está demasiado separado el equilibrio aquí no existe esta persona de tanto perdonar porque es tan buena esta persona de aquí es tan buena que lo perdona todo y de tanto perdonar ha alejado a la otra persona porque no la ha permitido asumir su responsabilidad asumir su carga asumir que es adulto y que lo puede arreglar estamos hablando del perdón hola y es que no lo he puesto es verdad lo siento y lo siento de eso estamos hablando de mejor que pedir perdón es decir lo siento desde la mirada sistémica y estábamos hablando de que al al perdonar tanto y tanto tiempo a tu pareja o a quien sea no bueno ya 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 verás el live y verás como no necesitarás perdonarme y lo que ocurre es que esta pareja generalmente se deshace esta persona la que está aquí no la que está aquí la que está aquí se va porque no puede no puede llegar allí no nos damos cuenta de esto y la que se ha colocado aquí inconscientemente pensando que de tanto perdonar era imposible que la dejaran de querer porque eres tan buena que lo perdonas todo no es es súper buena y lo perdonas todo cuando se queda sola es como de pero pero como si yo soy súper buena si yo lo he perdonado todo si yo era súper sacrificada si yo entonces es como de no entiendes no entiendes nada no tienes que perdonar lo que tienes es que respetar respetar al otro y respetarte tú y eso no va por el perdón va por el respeto y va por sentir por decir lo siento lo siento me he dado cuenta de que esto te ha hecho daño así te ha hecho daño asá igual fue sin querer siguiente paso de decir lo siento siguiente paso pero de seguidito voy a procurar que esto no vuelva a pasar es más si dices voy a procurar mejor lo quitas esto no va a volver a repetirse y además y además me hago cargo de que a ti te ha jorobado y para equilibrar esto te voy a invitar a una cenita eso es ser adulto eso es ser adulto si le perdonas a la persona si le perdonas al otro no le dejas espacio no le dejas espacio para ser adulto no le dejas espacio para decirte que lo siente no le dejas espacio para tomar acción no le dejas espacio para resarcir lo que ha hecho no le dejas espacio para ser creativo no dejas espacio Es como de, yo me pongo aquí una corona de santa, así, y te perdono. Y el otro, ahí que se queda. O la otra, me da igual. Pero como estoy en un canal que es el mío y sé por dónde va el asunto, os lo cuento así. Eso es algo de lo que generalmente no nos damos cuenta. Ahora, el perdón es tóxico, es tóxico. Así que fijaros a ver cómo os comportáis con vuestros allegados, con vuestros hijos, con vuestras parejas, con vuestros amigos. Fijaros bien, si perdonáis, si dejáis pasar, si decís, va, no te preocupes, no pasa nada. Eso es también un te perdonó, pero a lo jiji, jaja. Pues sí, sí pasa. Sí pasa. El no pasa nada te está poniendo por encima, de nuevo, de alguien que es amigo tuyo o de alguien que es pareja tuya. Si eso es así, error. Porque lo que buscamos en sistémica es equilibrio. Siempre estar aquí. Siempre estar aquí. Si te colocas aquí porque no pasa nada, la próxima vez tampoco pasa nada, la próxima vez tampoco pasa nada y ocurrirá lo mismo siempre. Será un patrón que se repita. Y obvio que es un patrón que se repite porque esto lo hemos aprendido de, como os he dicho al principio, yo, por ejemplo, me he dado cuenta que lo he enseñado en la escuela a los enanos y me imagino que los que seáis madres y padres lo habréis enseñado a los hijos sin daros cuenta y nosotras lo hemos aprendido de quién, del Espíritu Santo. Pues no, lo hemos aprendido de nuestro sistema familiar, de mamá y papá y ellos, de sus abuelos. Entonces, este patrón que se va a estar repitiendo de, venga, vamos a perdonar, yo te perdono, yo te perdono, yo te perdono, hay que llegar un momento en el que digamos, no, se acabó, voy a cambiar esto en mí, voy a cambiar esto en mí. Esto no puede ser así. Voy a cambiar el te perdono o te pido perdón, mejor, el... Primero vamos a empezar con el te pido perdón, en vez de te pido perdón, lo voy a cambiar por un lo siento. En serio, hacerlo, pero literalmente, hacerlo literalmente, lo siento. No volverá a pasar. No era mi intención. Son frases que son reales y que te permiten ser responsable de lo que has hecho. Hayas sido consciente o no, no importa. Si el otro te ha dicho, jope, mira lo que me ha pasado contigo, algo has hecho. No pasa nada. No es un drama. Somos responsables de lo que hacemos, estamos todo el día relacionándonos con gente. Pues lo más normal es que haya fricciones. Entonces, lo siento, no volverá a pasar. Y para recompensarte, para compensar esto, hago esto. Siempre hacer algo, dar algo, hacer algo para equilibrar. Porque si el otro se siente dolido con nosotras, y lo dejas así, va a quedar como de, vale, sí, vale, lo siente, pero ¿qué te cuesta hacer un poquito? Tener, no sé, algo creativo. ¿Para qué tenemos la imaginación? Una tonterita. Un algo creativo. Cualquier cosilla. Plas. Y el equilibrio se restablece. Por ahí sí que, por ahí sí que fluyen las relaciones. Por ahí sí. Desde el te perdono, te perdono, te perdono, y te pido perdón, te pido perdón, te pido perdón, por ahí no fluyen las relaciones. Ahí se estancan y se separan. Otra cosa que decía Hellinger era que nadie, y esto, bueno, viene al hilo de lo que estamos diciendo, que nadie tiene derecho a perdonar. Nadie tiene derecho a perdonar. Hellinger sentía tan profundamente la igualdad. Era, es que era un crack. La sentía, la sentía, es que la sentía. Es que era, cuando eso lo sientes, entiendes claramente que nadie tiene derecho a perdonar. Porque desde nuestra cultura, yo no me meto en otra cultura, porque no las conozco, pero desde nuestra cultura, el perdón te coloca en una posición de superioridad. ¿Y quiénes nos hemos creído que somos? Para perdonar a otro. Es a eso a lo que se refería Hellinger. Nadie tenemos derecho a perdonar. Porque si todos somos iguales, somos iguales y estamos jugando en el juego aquí, en una red aquí. Y es, si te empujó de la red, ¡pum! ¡Uy, lo siento! ¡Uy, lo siento! ¡Uy, lo siento! Y vas jugando así. Pero si es, te perdono, ¡tras! Te perdono, ¡tras! ¿Sentís la diferencia? Se siente, es que se siente en el cuerpo. Es así. Y con lo que os decía de la responsabilidad. Lo que nos permite cuando decimos lo siento no va a volver a pasar es que estamos asumiendo nuestra responsabilidad como adultos. Y eso es a lo que tenemos que ir y es a lo que tenemos que practicar. Y parecen tonterías porque a lo mejor decís, va, pero si yo digo lo siento y también soy responsable después de lo que hago y no lo voy a volver a repetir y patatín patatán. Sí, pero ¿sabéis qué pasa? Que el verbo, lo que decimos, es sagrado. O sea, lo que decimos, lo que ya sale por la boca y llega al otro, eso es lo que cuenta. Es que es eso lo que cuenta. Y si yo digo, te perdono, aunque yo esté sintiendo otra cosa, aunque yo esté sintiendo otra cosa, pero ese te perdono ya está haciendo que la energía esté recolocándonos a los dos en sitios distintos. Es así. Entonces, ¿qué nos cuesta? ¿Qué nos cuesta? Poner un poquitito de atención e ir cambiando estos patrones con cosas tan tontitas como esta. Con cosas tan tontitas como en vez de decir te perdono o te pido perdón, pues decir lo siento. Hay que ir, si queremos cambiar patrones, y yo creo que sí, porque si no, no estáis aquí. Si queremos cambiar patrones, tenemos que hacerlo con cositas que parecen tonterías, tonterías, pero que cuando se meten en nuestro día a día, como una semillita, ¡plá! Y siguen, y siguen, y siguen. Lo que hacen es empujar al patrón antiguo e instalarse ellas. Y eso es lo que tenemos que intentar, el vivir las cosas y el decir las cosas desde una mirada distinta. Por ejemplo, la mirada sistémica, que está muy bien, yo os lo digo yo. Eso es lo que necesitamos, porque muchas veces me preguntan las mujeres, pero es que cuando les digo, mira, este es un patrón que tienes, pues de igual heredado, que se vea de una abuela o alguien, o es un patrón que has aprendido en la escuela, o un patrón de papá, da igual, un patrón. Vale, entonces es como, sí, sí, lo veo, veo, que es un patrón. Y entonces la siguiente pregunta que viene a la mente es, ¿y cómo cambio esto? ¿y cómo me deshago de un patrón? ¿Cómo se hace esto? Pues se hace haciendo cosas pequeñitas que nunca has hecho en relación a ese patrón. Hay en la web mía, hay un PDF que os podéis bajar, así veráis si os lo descargáis, sobre tips que podéis hacer para transformar patrones. Son tips que parecen chorradas, pero es que con las pequeñas chorradas día a día es como tú cambias un patrón. Un patrón no se va a cambiar porque te des una sesión de Reiki, ya os lo digo yo, o porque te tomes unas cuantas flores de Bach, o porque vayas y te recibas bendición de útero conmigo, por ejemplo. Pues no, el patrón no va a cambiar, el patrón cambia cuando tú accionas, cuando tú haces cosas distintas que empujan al patrón antiguo y se instala el patrón nuevo. Patrones necesitamos para vivir, para hacer las cosas, porque si no, ¿cómo las hacemos? La historia está en cambiarlos. Este ya no me vale, pues voy a hacer cosas. Si lo queréis lo buscáis en la página web donde pone recursos, en recursos, creo que viene recursos gratuitos, pues os metéis ahí y abajo del todo, ahí le dais, creo que pone infografías o algo así. Bueno, vosotros le dais ahí y lo buscáis si queréis encontrarlo. ¿Qué más? Bueno, si tenéis alguna pregunta por ahí me decís. ¿Qué más os cuento del perdón? Pues yo me acuerdo cuando os he dicho lo de los niños del principio, del recreo, que cuando le decían menganito, pídele perdón al otro, ¿no? Y el otro decía perdón, ¿no? Pídele perdón y decía perdón y se iba, ¿no? Y el otro, el que le había pedido perdón, o sea, al que le habían hecho el daño o lo que fuera, se quedaba así como y esto y esto es todo, como me ha pedido perdón, ya está todo arreglado, es que de verdad se vive así, o sea, en los recreos, en las escuelas, es que se vive así, es, ah, o sea, yo he venido, me han quitado el bocata o le han dado un bocado o me han dado un bocado, ya estoy revirado, he ido con todos mis nervios a la profe, la profe ha llamado al otro, ahí se me ha encendido la esperanza de que haya un equilibrio en este asunto porque me siento mal y todo termina en un que este chico que me ha dado un bocado o se ha comido mi bocata me ha dicho una palabra que debe ser mágica que es perdón y se ha ido, es que no ganan nada, no aprenden nada, ni uno ni el otro, ¿lo veis? no aprenden nada, ni el uno ni el otro, uno aprende que diciendo perdón rapidito se va a ir y el otro aprende que si le dicen perdón se acabó lo que se daba, se queda con el bocado y se queda con el bocata mordido por el otro, ¿lo veis? ¿lo veis? eso es, eso es, dice, dice, dice Vicky, a veces mi hija pequeña pide perdón a la mayor sin haber hecho nada para evitar el enfrentamiento lo usa como herramienta para evitar el diálogo quizás, es la salida más fácil para ella eso es un patrón aprendido que he aprendido antes de antes de liar la parda y que yo termine pidiendo perdón digo perdón ya y aquí se ha acabado lo que se daba aquí ya no hay problema porque con la palabra mágica perdón hemos aprendido que se acaba todo con esa palabra se termina uno se va por allí y el otro se va por allá pero cuando hay un conflicto cuando hay algo en lo que necesitamos trabajar de nuevo el equilibrio porque el equilibrio se ha desbalanceado no nos sirve una palabra mágica no podemos enseñar a las personas y eso es lo que hemos aprendido nosotras a decir perdón y aquí paz y después gloria que es lo que han aprendido y ellos lo aprenden a usar lo aprenden a usar y en un montón de situaciones como por ejemplo tu chica claro es obvio es que es lista a ver es que los niños son listos pues si esta palabra es la palabra mágica para que no haya conflicto en vez de usarla al final la uso al principio y así ya no va a haber lío eso la está enseñando a tener herramientas para relacionarse con sus iguales porque además tener un hermano es una bendición desde el punto de vista sistémico porque los hermanos son pares son nuestros iguales aunque aunque tenga una hermana mayor aunque sea mayor la hermana llegó primero es la que abre el camino pero al fin y al cabo son pares y es con los hermanos es con los que tenemos la suerte de aprender a después relacionarnos en la vida con todo el mundo o sea nosotros practicamos como se relacionan las personas con nuestros hermanos no con nuestros padres ojo a eso nosotros no aprendemos a relaciones de par es decir de colegas amistades novios parejas parejas con los padres no con ellos no aprendemos eso aprendemos eso con los niños del parque con los niños del cole con con los hermanos con los primeros que aprendes con los hermanos es una bendición y que ocurre que en ese mundo de estoy aprendiendo a como me relaciono con las personas aprendemos rápido a ver yo no quiero conflicto he aprendido en el cole tal cosa o he aprendido en casa tal cosa con esto se termina el asunto pues ya está en vez de sabes como parar decir venga a ver y darle el perdón lo que ocurre es que te corta la posibilidad de abrirte y de de darle el espacio suficiente a la persona que ha hecho lo que sea lo que sea sin querer o queriendo me da igual no le no le permite ser responsable de lo suyo y eso es lo que tenemos que buscar que sean responsables de lo suyo y nosotras claro nosotras empezando por nosotras si no aprendemos nosotras pues como se lo vamos a enseñar a nuestros hijos si las maestras si las maestras que que somos humanas igual no no lo aplicábamos en nosotras como como se lo vamos a poder enseñar a los niños entonces la mirada sistémica la pedagogía sistémica que es a lo que yo me dedico más a la pedagogía sistémica me gusta meterme ahí en ese cofrecito es porque tenemos que aprender a eso y porque si lo queremos enseñar a las generaciones futuras o que las generaciones futuras aprendan a relacionarse desde otro lugar la única manera es integrarlo primero en nosotros y cuando tú ya lo tienes metido en tu vida como un patrón que sí que es válido para ti pues entonces te va a salir fácil enseñárselo a los demás Hellinger decía que cuando dices lo siento cuando dices lo siento de corazón porque lo sientes es como que guardas tu dignidad continúas continuas estando en una posición digna no por debajo de nadie es cuando cuando un caballero pensar mucho en el mundo caballeresco a ver un poco es como hay que ser honesto hay que ser hay que ser valiente y hay que ser honesto eso es lo que hay que ser en la vida hay que ser valiente y honesto y el decir lo siento es de valientes y es de personas honestas el te pido que me perdones no es de valientes y no es de honestos o sea no es de un poquito cobardes y un poquito infantiles entonces vamos a jugar a ser valientes y honestos primero lo jugamos a ver como es y después ya estará integrado en nosotras y nos saldrá fácil y eso decía que te puedes guardar tu dignidad porque porque continúas estando en un nivel de igual a igual con la otra persona con la que estás teniendo la relación y que el otro además si tú dices lo siento el otro se puede dirigir a ti pues con más facilidad que si le estás diciendo perdóname no se lo pones tan fácil no se lo pones tan fácil al otro si le dices oye perdóname el otro va a decir jope es que ahora mismo no estoy disponible para perdonarte y eso de nuevo volvemos a hablar del mundo del respeto si el otro no está disponible para perdonarte ¿no? pues y hemos quedado además que cuanto menos nos perdonemos y pidamos perdón mejor en esta vida pues ¿para qué vamos a usar esto? ¿para qué? mejor digo lo siento el otro se siente más relajado contigo y podemos seguir la relación a ver a dónde va a ver a dónde va y ahora después de todo esto si nosotras si nosotras hemos hecho algo malo en lo que algo malo sin querer o queriendo pero la hemos cagado con alguien ¿qué es lo que necesitamos? ¿necesitamos pedir perdón? ¿o necesitamos darle dos vueltas a lo que ha ocurrido y ver qué es lo que hay en mí que ha generado esta situación? eso es a lo que deberíamos buscar eso es lo que deberíamos buscar nuestro nuestro propio perdón si tenemos que perdonar a alguien y este es el tema gordo el tema el tema importante el tema complicadito de llevar es si tenemos que perdonar a alguien en esta vida es a nosotras a nosotras el el darnos cuenta de ¿qué me he hecho? ¿qué me he hecho? mira en qué situación estoy mira dónde me hallo reflexiono y me doy cuenta y si puede ser lo escribís de hablando contigo misma siento haberte hecho esto y esto siento mucho haberme colocado ahí siento haberte hecho esta cosa siento no haberte protegido en esta situación siento siento pa 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 daros daros una vuelta acordaros yo siempre os invito a que tengáis vuestro cuaderno de desarrollo personal donde escribáis todo y y es un ejercicio maravilloso el si tengo que perdonar a alguien voy a empezar por mí y a los demás los voy a dejar tranquilitos ni me voy a colocar arriba ni me voy a colocar por debajo ni arriba diciéndote perdono ni por debajo diciendo perdóname ¿no? eso es eso es al decir lo siento es que no es que parezca es que se abre es que se abre esa posibilidad porque el otro empatiza contigo se da cuenta de que tú sientes el daño que le has hecho y eso ya es eso ya es algo eso ya es algo que él recibe con amor el pedir perdón le estás pidiendo al otro encima de que le has hecho algo le estás pidiendo que haga borrón y cuenta nueva y no nos damos cuenta de que somos súper sensibles súper sensibles y que las cosas no funcionan así y si fuéramos más conscientes de esto y lo hiciéramos con más tranquilidad y con más normalidad nos saldría muchísimo mejor nos saldría muchísimo mejor entonces si vamos a hacer un trabajo sobre sobre arrepentimiento sobre arrepentimiento que por eso pedimos perdón porque me arrepiento ¿no? me arrepiento la he cagado y me arrepiento jolines porque si no me arrepiento entonces ¿para qué? pues no hay aprendizaje si no me arrepiento no he aprendido nada eso es así pues vamos a empezar por nosotras ¿qué es lo que ¿qué es lo que siento haberme hecho? esa es la tarea que estaría bonito que hiciéramos ¿qué siento haberme hecho? ¿qué siento haber ¿dónde siento haberme colocado? ¿qué siento no haberme dado? hacer la lista asumir las consecuencias de eso de lo que me he hecho de lo que no me he dado asumir las consecuencias como adultas que somos y después saber que no lo voy a repetir y que lo voy a hacer distinto esa es la única cosa para la que nos sirve el el arrepentimiento es la única cosa para la que nos sirve esto para aprender sobre nosotras asumir nuestra responsabilidad nuestras consecuencias las consecuencias de eso comprometernos con nosotras mismas a que no lo vamos a volver a hacer y es muy difícil yo me veo en cada una volviendo a hacer la misma cosa y digo me cago en la otra vez bueno pues de nuevo me vuelvo a comprometer conmigo no me he dado cuenta me he dado cuenta tarde la próxima vez no lo hago y si lo vuelves a hacer pues otra vez porque eso de que el tren pasa solo una vez es una mentira pasa todas las veces que vosotras queráis todas las veces o sea el tren pasa cada vez que nos dé la gana a nosotras eso es así y decidir hacerlo de una forma distinta hacia ti compensártelo compensártelo es hacer de una forma hacerlo de una forma diferente en fin de esto va un poco el perdón en la mirada sistémica y ahora como quedan diez minutos me gustaría me gustaría que hicierais si os apetece un ejercicio sobre este tema que es bueno yo os lo cuento si lo queréis hacer ahora lo hacemos cortito y después lo podéis hacer como siempre todos estos ejercicios los podéis hacer cuando os dé la gana en casa en cualquier momento mientras estéis en un sitio cómodo y un poco íntimo que no os vaya a estorbar pues la familia o el ruido lo que sea en cualquier momento el ejercicio nos sirve para conectar con alguna relación familiar o de amistad o de pareja o que sea con el que hayamos tenido la sensación de que ha habido un conflicto y y que y que has sido y que tú has sido el responsable de ello entonces el procedimiento sería cerráis los ojos y tomáis una respiración profunda lo podéis hacer sentados a mí me gusta estos ejercicios siempre hacerlos de pie pero los podéis hacer sentados perfectamente si los hacéis sentados pues hacerlos con los pies bien bien posados en el suelo y sin cruzar las piernas la espalda bien apoyada el culo bien apoyado y entonces cerráis los ojos y tomáis una respiración profunda y simplemente sentís el cuerpo un poco y con esa respiración profunda lo que hacemos es ir a nosotras estar en nosotras es rápido no hace falta mucha parafernalia para ir a nosotras con un suspiro estamos y cuando estamos ahí vamos a visualizar frente a nosotros a la persona con la que habéis tenido pues ese conflicto esa ruptura esa separación la vais a ver frente a vosotras igual que vosotras os vais a ver de pie y os vais a mirar y vais a sentir cualquier emoción sensación en el cuerpo en el cuerpo la vais a registrar vais a saber donde está esa emoción donde está alojada corazón estómago garganta útero le vais a mirar a esa persona le vais a decir hoy te veo hoy te veo gracias por todo lo que hemos compartido lo hice hicimos lo mejor que supimos siente todo el daño que te he podido hacer que te he podido asumo asumo mi parte asumo mi parte y te dejo a ti con la tuya asumo asumo te quiero te quiero te quiero y gracias y el gracias y el gracias lo podéis terminar con una lenta y profunda reverencia con las manos en gaso y abriendo y abrí y abrí y lo dejáis ahí como está este ejercicio igual que lo podéis hacer así con una visualización lo podéis hacer de la misma manera pero por escrito digamos que el mismo diálogo que hemos mantenido en el ejercicio de te veo, gracias por el tiempo que hemos compartido siento mucho, tal, pa 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 pues eso es escrito, eso por escrito igual funciona muy bien porque te hace liberar al otro y liberarte a ti de la necesidad de perdón y de perdonarte te vuelve a colocar en un lugar de equilibrio con la otra persona y desde ese lugar de equilibrio ya somos libres de ir hacia donde nosotros queríamos si queremos continuar con esa relación, con esa amistad, con lo que sea, se continúa y si no, ya eres libre de poderte mover sin que esa energía de superioridad o inferioridad te tenga vinculado desde un lugar de relación no equilibrada en fin, el tema del perdón más o menos de esto trata en la mirada sistémica así que si tenéis alguna duda de este tema que hemos tratado hoy o queréis hacerme alguna pregunta un poco más personal pues utilizar los mensajes directos o buscadme en el whatsapp o donde sea y yo procuro echaros una mano y acordaros de lo de los tips para transformar, cambiar patrones que os he dicho que os podéis bajar de la web y nada, para cualquier cosa ya sabéis dónde estoy si queréis pedirme algún día una cita las estoy dando online con la lluvia casi dan más ganas de hacerlas online que presenciales y nada, nos vemos al jueves que viene y al jueves que viene tengo intención de que el tema sea cómo gestionar la energía Scorpio desde la mirada sistémica porque ya estaremos bien dentro del mes Scorpio esta semana no quería porque estábamos como empezando el mes y todavía la energía Scorpio está como entrando está ahí entrando en nosotras aunque yo desde la luna llena la he notado bastante que entra ahí a saco pero mejor dejarla una semanita y cuando estéis sintiendo toda esa energía Scorpio en vosotras seguramente que el live que vayamos a hacer pues le vais a dar mucho más sentido y lo vais a sentir más en el cuerpo así que la semana que viene trabajamos el... ¡Oh! ¡Eres Scorpio! Pues felicidades porque es tu mes entonces felicidades que va a ser tu cumple o ha sido ya mismito y bueno y aprovecho también ya para recordaros que el pack lunar este que os monto mes a mes está ya disponible que os podéis meter en el link de la bio y ahí pone pack lunar mensual o algo así pues que le dais es un pack en el que os viene una guía de PDF con trabajo sistémico feminidad consciente aceites esenciales flores de bat estoy pensando en diosas 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 este mes toca Perséfone y uno uno la mirada sistémica a lo que nos enseña la diosa o sea el mundo arquetípico es esencial para aprender a través de él es maravilloso y además del PDF os pongo la meditación que va al hilo de las energías que estamos sintiendo este mes así que si lo queréis pues lo podéis pedir por ahí o de igual me mandáis un mensaje directo y me lo pedís a mí porque os lo envío por el Whatsapp o por donde queráis así que nada espero que este live os haya servido que lo pongáis en práctica que si veis que os va a servir ponerlo en práctica esto no es para que se quede ahí en el mundo de la mente es para que lo pongáis en práctica vale bellas y cualquier cosa me contáis ha sido un placer nos vemos chao